Joder, ¿a qué huele? ¿Sí? ¿Qué estáis haciendo ahí dentro? Estoy fabricando un gas de ácido sulfúrico y amoníaco. Es un pequeño experimento para control de plagas. No va a funcionar, tío. Yo me crié en la India. Un subcontinente entero en el que las vacas se pasean por la calle y nadie ha tenido nunca extrañimiento. Bueno, veamos cuánto puedes aguantar. Pues ya veremos si tu horrible gas le gana a mis velas aromatizadas con canela y manzana. ¿No has dicho que estabas haciendo un gas con ácido sulfúrico? Sí. ¿Y eso no es inflamable? Mucho. Porras. Esto no ha acabado. No es un gas, espetato. No es un gas. No es un gas. No es un gas.